Hola, ¿qué tal amigos de Síntesis Televisión? Mi nombre es Mara Argueta y a continuación le presento la información más importante generada hasta el momento. Firman convenio de colaboración institucional entre la Secretaría del Turismo y el ICATECH, esto con la finalidad de poder capacitar a los prestadores de servicio del turismo chiapaneco. El asunto de la capacitación es la cruzada estatal de capacitación turística, para que nuestros amigos de la costa, para que nuestros amigos de Tapachula, para que nuestros amigos de Ococingo, de Palenque, de Tuzla Gutiérrez, tengan un mejor servicio. Necesitamos capacitar todos los años y la Secretaría del Turismo no puede capacitar a nivel Estado, o sea, no nos da los recursos humanos y financieros y por eso venimos a solicitar el apoyo del ICATECH, a solicitar el apoyo del UNICACH, a solicitar el apoyo del UNACH, para que juntos hagamos un frente común de capacitación turística, ese es el concepto clave de la cruzada. Tenemos en el Estado de Chiapas más de 20 mil cuartos, sí, más de 20 mil cuartos, cuartos de hotel. Y estamos hablando de más de 2 mil 500 prestadoras de servicio restauranteros, entonces ellos son los que se habrían beneficiado con todas estas acciones que estamos realizando. Pues mira, nosotros tenemos una meta muy ambiciosa de echarnos en este 2013, el 40% de toda la geografía chepaneca en la capacitación básica turística. Entiendo que es un esfuerzo importante, pero lo tenemos que hacer, y 2013 y 2014 estaríamos hablando de que nuestra cruzada estatal de capacitación turística tendría ya con la cobertura de todos los municipios que tienen el perfil turístico. Nosotros decidimos firmar este convenio porque el gobernador nos ha instruido a que hagamos un trabajo de equipo, a que nadie camine aislado, sino que haya una cohesión para que la suma de esfuerzos en un año difícil por el tema de la austeridad nos permita generar resultados positivos sin tener que generar gastos dobles en cada una de las dependencias. La idea es que el Icatech cumpla con las dos funciones centrales, capacitar y vincular al sector social, que es donde están las personas que quieren una oportunidad de trabajo, al sector público, que son las dependencias del gobierno y los ayuntamientos, y al sector privado, que son los empresarios que tienen el poder económico para generar el empleo. Colegio de Arquitectos manifiesta su inconformidad ante la basura visual que hay en la capital del Estado. Con la finalidad de posicionar a Tuxtla Gutiérrez como un lugar turístico del sureste y debido a la demanda ciudadana, se realizó una campaña de limpieza de pendones en la ciudad, esto con el propósito de tener una ciudad libre de publicidad. En semanas pasadas realizamos específicamente una campaña de limpieza de pendones de toda la ciudad, que es una demanda ciudadana muy importante porque queremos mantener la ciudad libre del mayor número de publicidad posible. En aras de Quetusa Gutiérrez, de posesionarla como un centro turístico en el sureste, pues tenemos que ir limpiando nuestra ciudad. Definitivamente el turismo no viene a ver ni espectaculares, ni pancartas, ni anuncios. El turismo viene a ver a Chiapas, pues lo verde que es Chiapas, el agua que tenemos, la cultura, y dista mucho a que recibamos al turista con pancartas y anuncios. La publicidad se regula y determina que por cada 10 postes debe de haber una publicidad. Es por ello que se revisa el reglamento de anuncios para proponer al municipio y ser validado otorgando multas severas para el ciudadano y funcionario que lo utiliza. Existe un reglamento de anuncios donde el ciudadano o empresario tiene que llevar al municipio y tramitar un permiso, el cual es otorgado por un tiempo determinado. Hay un reglamento en el municipio, hay un reglamento de anuncios en el cual el ciudadano o el empresario tiene que llegar al municipio, tramitar un permiso y le da permiso por un tiempo determinado. El problema es de que la autoridad no cuenta con el personal suficiente para verificar que ya terminó el plazo y que lo tiene que retirar. O muchas veces incluso verificar que el anuncio tenga el permiso correspondiente porque es una infracción al reglamento que es multado el no tener un permiso de construcción que cumpla con lo estipulado en dicho reglamento. Pero el problema no es la multa, sino el problema es la imagen que mandamos al ciudadano a que es una ciudad desorganizada que se permite todo. Entonces esa es la señal que debemos ir evitando los colegios de profesionistas, los empresarios y la misma autoridad hacia el ciudadano. Creo que tenemos que reeducar al ciudadano para que mejore sus prácticas empresariales de cómo se debe publicitar en la ciudad de Tuxa Uterra. Cabe destacar que los principales ejes de la ciudad son los que se ven más afectados por la basura publicitaria, sobre todo por centros educativos y la misma autoridad. Desafortunadamente vemos cómo después de un esfuerzo ciudadano la autoridad llega y otorga permisos. Entonces a los 10, 15 días se vuelven a aparecer los pendones, la publicidad. Centros educativos son los que más se publicitan. La misma autoridad se publicita. Entonces sí tenemos que entrar en un diálogo para que todos jalemos en un mismo sentido en el tema de mejora urbana. En la campaña de limpieza participan el Colegio de Arquitectos, alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNACH, Federaciones de Hoteles y Moteles y Colegios. Con información de Mar Argueta e Imágenes de Ulises Sobrino para Síntesis Televisión, Dana Estrada. Esta fue la información más importante generada hasta el momento. Les recuerdo visitar nuestra página de internet y adquirir nuestro semanario en los puntos más importantes de la capital. Con imágenes de Ulises Sobrino para Síntesis Televisión, Mar Argueta.